Pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre valoración de la negativa imagen y reputación regional que producen los casos de corrupción formulada por don Rafael González Tobar del Grupo Parlamentario Socialista. El autor de la pregunta tiene la palabra para formularla. Señor González Tobar. Buenas tardes. Señor Pedro Antonio Sánchez. El Partido Socialista jamás ha mirado hacia otro lado en la región de Murcia ante cualquier indicio de corruptela. Hace más de diez años empezamos una lucha, prácticamente solos, que hemos mantenido con convicción y resultados evidentes. Ustedes nos llegaron a llamar antimurcianos por ser firmes, éticos y previsores ante lo que era ya una realidad, que la corrupción estaba aquí y perjudica gravemente la región de Murcia. Hoy, diferentes estudios apuntan a que cuesta más de tres mil millones de euros la corrupción a esta región y hasta CROEN advierte que trunca la recuperación y hunde la imagen de la región. En su investidura le advertí que su irresponsabilidad ponía en riesgo la estabilidad y el prestigio de esta región. Y hoy le pregunto, ¿cómo valora la malísima imagen y reputación que producen los sucesivos casos de corrupción que están aflorando en nuestra comunidad? Y ante los hechos ocurridos en los últimos días, añado, ¿cree que su posición beneficia a la región de Murcia? ¿Cree que da respuesta a esa ejemplaridad que espera la ciudadanía de un presidente? Muchas gracias, señor González Tobal. Tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Gobierno, señor Sánchez López. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Tobal, detrás de esa aparentemente prudente pregunta, lo que aflora leyéndole a usted todos los días y escuchándole es su falta de escrúpulas. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez López. Para repreguntar o replicar tiene la palabra el señor González Tobal. Si la semana ha sido horrorosamente terrible, escucharle a usted insultando todavía crea más desolación. Ni un mínimo de preocupación y responsabilidad por la estabilidad y por el prestigio de nuestra región. Y ni un ápice de autocrítica ante las tramas corruptas de las que usted y su partido son corresponsables. Valga de ejemplo la comisión de investigación sobre la desalizadora de escombreras, solo como ejemplo. Usted y su partido, que han hecho que hoy este debate tenga trascendencia nacional, tienen un sonrojante mapa de la corrupción que daña a nuestra comunidad autónoma. Y para muestra unos botones. El caso Umbra, gran pelotazo urbanístico en la zona norte de nuestra capital. Perjuicio patrimonial de 800 millones de euros, 18 imputados, 46 delitos. Y en la cúspide de todo, el alcalde entonces de Murcia y secretario general del Partido Popular durante 20 años, Miguel Ángel Cámara, quien durante años no sacó dinero del cajero, como tampoco lo hacía Vascuñana. O el caso nuevo castrago, de calificación supuestamente irregular de terrenos adquiridos a precios de saldo para construir 10.000 viviendas junto al mar menor, algunas en espacios protegidos. Implicados, entre otros, pues tres exconsejeros de su padrino político, el señor Barcárcel, Francisco Marqués, Antonio Cerdá y Joaquín Vascuñana. Y su, desde luego, Pilar Barreiro, su particular Rita Barberá. La corrupción de su partido actúa como una hiedra para esta región y oprime su futuro. ¿Y cuántos alcaldes investigados o imputados en los casos como Biblioteca de Librilla, el Robrecillo de Caravaca, la Cerrichera de Águilas, Toten en Totana, la compra de votos en Fortuna y más casos en Alguaza, Cieza, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Aledo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta semana usted se ha marcado un hat-trick en propia meta. Púnica, Auditorio y Rambla de Noarte. Un hat-trick que le pone a usted todavía más bajo sospecha, manchando y dañando con ello a nuestra gran región. Cada documento o WhatsApp que se ha visto de la Guardia Civil encuentra indicios de fraude sobre usted, daña a la región. Cada vez que huye hacia adelante poniendo en duda a la UCO, delincuente, ¿no, señor Martínez? A jueces o insultando a la oposición, daña usted a la región. Cada vez que sale su nombre en caso de los juzgados de Lorca, donde se han hecho presuntas adjudicaciones a dedo, como el de la pasarela de la Rambla de Noarte, daña usted a la región. Serán los jueces quienes juzguen y decidan la pena posible. Ahora bien, el testimonio más sólido de todos estos casos que le debería llevar a usted a... Por favor, vaya terminando, señor González. Y las autoridades políticas debería ser el testimonio de cuatro paredes, sin nada dentro, una firma suya de recepción de una obra por seis millones de euros y un concurso público de trece días que infringió la ley de contratos. Mire usted. Señor Tobal, por favor, vaya terminando. Estoy acabando, presidenta. Mire usted, haga usted ese ejercicio de generosidad que dijo el señor Garre cuando definió a su antecesor, cuando hizo el señor Garre diciendo que se necesitaba generosidad. Y, desde luego, es el momento de que usted, que está dañando la región, haga lo que sabe usted que tiene que hacer. Y le voy a decir una cosa. Si no lo hace, si no lo hace, como dijo... Señor Tobal, por favor, vaya terminando. Por favor, permítame que me sonroje por usted. Para dúplica tiene la palabra el señor Sánchez de López. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Tobal, su tiempo político se acaba, que no el de su turno, pero su tiempo político sí. Y eso genera una frustración que no puede soportarla, que no puede soportarla. Gracias, señora diputada. Gracias. Por favor, guarden silencio. Señor Tobal, señor Tobal, grupo socialista, por favor. Mire, yo sé que esto no lo va a entender. Yo sé que no lo va a entender porque no lo practica. Pero nosotros sí lo creemos. No hay peor corrupción en un Estado de Derecho y en una democracia que la denuncia falsa. Y no hay peor corrupto que quien alienta, paga, ordena y coordina denuncias falsas. Usted, 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 señor Tobal, usted, usted no tiene ninguna credibilidad. Y no se lo digo yo, se lo dicen los murcianos cada vez que usted se ha presentado. Tiene grandes récords, tiene grandes récords. ¿Cuántas veces pidió usted que en ese vecino caso de Andalucía, 4.000 millones de euros de formación para los parados, para quien no tenía, para quien menos tenía, ¿cuántas veces ha pedido usted que dimitan Chávez y Griñán? ¿Cuántas veces han tenido que irse porque les han obligado? Porque les han obligado, como usted sabe. Y si no lo sabe, no sé que va a Madrid, porque no se entera nada de las reuniones. Mire, señor Tobal, dejen hablar, si esto forma parte de la democracia, dejen hablar, no es tan mala. ¿Cuántas dimisiones ejemplares ha pedido usted a los suyos? Ninguna, ni siquiera las ha forzado. Y ahí, donde ustedes se sientan, se ha sentado durante años gente imputada, investigada, y por cuestiones rarísimas, que además algunas de ellas, a mí sin que me sonroja acordarme de ellas. ¿Se acuerda del viaje a Sevilla? ¿Se acuerda del viaje a Sevilla y con qué se pagaban en ciertos establecimientos y de dónde procedía el dinero? Presuntamente, no había nadie del PP, que yo sepa. Mire, ninguna... Ah, estaba usted, lo sabe, también estaba usted. Ah, también estaba usted. Yo es que no lo sé. Mire, señor Tobal, hoy le voy a recordar una oportunidad que tiene. La de pedir perdón. Y usted ha dicho algún botón de muestra. Yo sí que le voy a dar botones de muestra. Usted hoy vuelve a tener la oportunidad de pedir perdón y no lo va a hacer, porque no sabe hacerlo, porque no le sale de dentro, porque no es así. Y hay que tener la dignidad suficiente para pedir perdón, también en política. Hoy podía usted pedir perdón a Anastasio Bastida, que fue denunciado por el Grupo Socialista por prevaricación y se archivó hace muy pocos días. Hoy usted podía pedir perdón a Manuel Marcos Sánchez, que fue alcalde de Archena, y tuvo que sufrir 42 denuncias del PSOE y de Izquierda Unida, todas archivadas. Pídale perdón, señor Tobal. Hoy usted tenía que pedir perdón a Enrique Ujaldón, que una denuncia de su grupo a la Fiscalía se archivó y no le ha pedido perdón. Pídale perdón a Marco Ortuño, una denuncia del PSOE ante la Fiscalía, archivada. Pídale perdón, pídale perdón, pídale perdón a Fernando Molina, a su familia, a sus hijas. Ustedes le denunciaron seis veces, todas archivadas. Pídale perdón a José Antonio Fernández Lladó, alcalde de Alguaza. Usted ha nombrado a Alguaza denunciada y archivado. Pídale perdón, señor Tobal. Pídale perdón a José Bolarín, exalcalde de Ulea. Usted le denunció su grupo, no sé si usted la afirmaría, pero seguro que era conocedor. Se archivó. Pídale perdón a Pedro José Pérez, que cuando era alcalde también se le denunció y se archivó. Pídale perdón, señor Tobal. Antonio Eugenio Gómez, exalcalde de Avarán, denunciado por el PSOE, archivada. Pídale perdón a Patricia Fernández, denunciada por el PSOE, archivada. Pídale perdón, señor Tobal. Pídale perdón. Pídale perdón a sus familias, a sus concejales, a los técnicos municipales. Si tiene dignidad política, pídale perdón. Claro que se mancha la imagen de esta región, con casi 80 denuncias falsas y archivadas. ¿Sabe qué sello llevaba la mayoría de ellas? La del partido que usted dirige, donde se le acaban las horas y donde su frustración no tiene límite. Pídale perdón. Pídale perdón. Por favor, vaya terminando, señor presidente. ¿Sabe qué pasa? Y concluyo, señora presidenta. ¿Sabe qué pasa, señor Tobal? Que a usted solo le importa usted su carrera política y su ambición dentro y fuera. Eso es lo que marca su estrategia, su sito siempre, su estrategia personal y su ambición, su frustración. Bueno, mira, le diré algo para terminar, insisto. A mí no me hace falta que me pida perdón. Porque cuando veo que una vida política se dedica a esta estrategia, lo único que siento es pena. Por cierto, ¿qué van a hacer con el alcalde de Torre Pacheco? Muchas gracias.